Hoy día convocamos a una reunión extraordinaria por haber que existen algunas anomalías. Les digo anomalías porque acá en la Plaza Central está existiendo. No solamente en una área de marisco, en área de barrote, en área de lo que venden pollos y cárnicos sobre los precios de la luz. También otras anomalías que los compañeros han dado cuenta que como uno como dirigente y presidente de una organización no es convocado a las reuniones. Y por eso le va a llegar a través de la Radio Capital que vamos a tener una reunión con el señor Alcalde para comunicarle las cosas reales que pasan dentro de la Plaza Central. A nosotros no queremos ocultar o el señor Alcalde no sepa la verdad o la realidad que a veces está pasando. Entonces por consenso de todos los compañeros hemos quedado de acuerdo para la otra semana a través de esta prestigiosa Radio Capital, invitarlo, invitarlo a él que nos reciba presencialmente en su despacho. En el área de pescado y marisco, estamos en el área previsional, la ciudadanía sabe que se está construyendo un mercado. El real, el verdadero, dice uno, donde vamos a quedarnos, ya no es provisional. Hace como tres meses atrás tuve una reunión con los fiscalizadores, arquitectos, con la prensa y nosotros coincidimos con todos los compañeros que el mercado no debe ser cerrado. Y me he dado cuenta ahí, la semana que pasó, me di cuenta que ya están cerrando el área de garaje, donde están los carros, están puestas una pared en que en vez de que hubieran hecho una escalinata porque los que dejan sus carros ahí con el tracionamiento pasaran al área de pescado. Lógico, normal. No solamente una calle, la calle principal, una puerta principal que es la Julio de Aramillo y la otra que está interna que viene acá al lado de pescado. Y el resto de los laterales queda cerrada. Entonces para mí yo veo, disculpe si estoy equivocado porque eso no es un profesional, no es un arquitecto, no es ingeniero civil, veo un logotipo como la prensa hace tiempo dijo, ¿cuántas mesas ya están desocupadas de verduras? Un prototipo de fracaso y yo no quiero llegar al fracaso con mis compañeros comerciantes del área de pescado y marisco. Porque ya estamos viendo, damos cuenta, que en el área de verduras, abarrotes y el área de cárnico y pollo que hay puestos vacíos que lo están entregando. No, ese es un punto muy importante hablar con el distinguido ingeniero Agustín Casanova, el señor alcalde, o también con la corporación municipal. Tenemos otro punto más interesante también que está dentro del vínculo que es comercio del área de pescado y marisco. Sería equipamiento de los módulos. Los módulos, es decir, tenemos que van a poner en forma de frigorífico, donde realmente en nuestro medio la gente sabe, hasta el actual momento, viendo en carne propia en la mesa, mirando un picú, este es un picú de banderones, la gente desconfía. Y ponerlo a venderlo al vacío, hay más desconfianza y pocas ventas. Nosotros también le pediríamos encarecidamente al ingeniero, al señor alcalde, a lo que hacen también dirigencias en lo que es la corporación municipal, las mesas. Las mesas. Hay tantos módulos creativos para la mesa. Yo sé que ahorita en los últimos momentos se bota bastante agua. Sí, pero si le ponemos dos orificios a los lados de la mesa, con una manguerita, no hay agua. Por ahí, como un desagüe con el lavanderos. El lavanderos.